Creo que la inmensa mayoría de esa ley, del CSI, es una ley positiva para las mujeres y por tanto para nuestro país. Pero también les digo con toda claridad que ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del CSI y que se está generando una preocupación social que desde el gobierno no solo entendemos sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del CSI y que no se vuelvan a repetir en el futuro. En la modificación que hagamos de la ley del CSI, el consentimiento volverá a estar en el centro. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunten a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Por tanto, el consentimiento es nuclear, tanto en la ley del CSI actual como también en la corrección, en la modificación que hagamos. Y esto ha de quedar también meridianamente claro. No queremos ni un solo retroceso, ni uno solo en los derechos de las mujeres.